Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, en lo personal bien. ¿Cómo te...? En lo personal, en lo que es salud, bien, ¿no? En torno a... ¿Pudiste manejar bien hasta ahora? Sí, y en mi familia, y te diría en la familia ampliada, por suerte todos bien, a pesar de que hay algunas personas de riesgo, sí, por suerte bien. Entonces estamos hablando... Hasta ahora fue el... Hasta ahora soy el positivo de la mesa, ¿no? Por suerte, sí. Estamos ahí. Sí, venimos peleando. Nunca digas nunca en esto, ¿eh? No, 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 olvidate. Olvidate, además no sabés de dónde... La verdad que no hay una sola certeza de nada. No. Y menos en la Argentina. Contame... Después vamos a hablar del tema Juntos por el Cambio. Contame cómo ves a la Argentina y cómo ves al gobierno. Uf, eh... Veo una Argentina que está de hace mucho tiempo trabada, que uno podría haber pensado que la pandemia hubiera generado algunas reflexiones para ver cómo destrabamos a la Argentina, que es una Argentina que no crece y que cada vez genera peores condiciones de vida para sus habitantes o para una enorme mayoría de sus habitantes. Veo una Argentina que entró como en un campo magnético, que perdió el norte, perdió el norte moral y perdió el norte de los principios. Veo cuando discutimos no solo el fondo de la cuestión, sino cómo se discute Formosa. Veo una sociedad que perdió el norte moral y una política que perdió el norte moral. Me parece que lo mismo pasa con las clases. Veo una Argentina que debe ser la isla más grande del mundo. Nos transformamos... Tenemos fronteras con cinco países, pero nos transformamos en un país insular. No discute nada de lo que pasa en el mundo. Está aislada de las grandes discusiones, de los grandes temas. Bueno, pero pasa que el mundo ya discutió todo. Que nos queda lejos. Exacto, nos quedó lejos. El mundo ya está... Bueno, no tenés ni chance de discutir lo que discute el mundo hoy. Encerrados en el mismo lugar, las grandes discusiones del mundo y cómo nos aproximamos al mundo y cómo el mundo se nos aproxima a nosotros, nos ha quedado muy lejos. Y después veo algo que me preocupa, más allá de la degradación general, que es que hay muchos sectores que lo que quieren es liderar el enojo. El enojo contra el otro, el enojo por la situación. Y eso no es un buen camino para resolver los tres problemas que plantea la Argentina. Y eso a mí me parece que ocurre de los dos lados. Hay algunos que están cómodos con esta situación, desde sectores sociales, sectores gremiales, empresarios, medio, política. Hay mucha gente cómoda hace mucho tiempo con esta situación, con una incomodidad general, pero cómoda, y también cómoda en un discurso. Y yo creo que hay que tratar de caminar hacia otro lado, de dialogar más y caminar hacia otro lado, porque si no nos vamos a perder. Lo hablamos habitualmente esto entre nosotros. Es, cada vez está más partido. O sea, cada vez tenés menos lugar para pararte en, yo creo que los extremos son malos siempre. En la cordura. No tenés lugar ya. Porque además, es como que, yo creo que la dirigencia, la política, de todos lados nos lleva a esto. Y la sociedad, en gran parte, se compró eso. No quiere medios. No quiere, es a matar o morir. Sí. Pero hace mucho, mucho tiempo escribí un artículo cuando empezaba esto de la grita. No en la Argentina, pero entre el kircherismo y la oposición, que hacía ilusión a la guerra de las galaxias. Que encontramos todos en una compactadora de basura, donde las puertas se van cerrando, y escapás todo el tiempo por un pelo. Creo que pasan varias cosas. Primero, como decía antes, el medio es incómodo. El medio es incómodo porque se enojan a veces los propios. El medio es incómodo porque del otro lado todo el tiempo recibís avasallamientos, etc. Y el medio es incómodo para nosotros, pero es incómodo para la sociedad. Cuando digo que la Argentina entró en un campo magnético donde se pierde la brújula, donde perdés el norte, donde perdés la orientación, es muy fácil generar orientaciones simplistas. Y creo que eso es algo que no se ve solo en Argentina. Se ve en otros países, se ve en Estados Unidos. Entonces, cada vez los problemas son más complejos, sobre todo cuando las crisis degradan las propias instituciones que te tienen que sacar de la crisis, por ejemplo, la política. Y cada vez los problemas son más complejos y las soluciones que se proponen son más facilistas. Creo que para mí esa es la marca del populismo. La marca del populismo es que frente a problemas complejos te dice la culpa es de tal, o de tal, o de tal. Acusa a otra. A veces es el establishment, a veces es la política, a veces es el extranjero, a veces... No importa. Pero la culpa es del otro. Y la dinámica de cómo se discuten los medios de comunicación también hace que eso sea más fácil. Y claro que sí. Antes, cuando nosotros éramos chicos, había programas de televisión. Primero, había cinco canales y tenía suerte y agarrabas Canal 2 en esa época. Yo no... Bueno, vos no viviste eso. Yo agarraba más que eso, ¿no? No sé a qué estás refiriendo. Pero además, ¿cuántos programas políticos había? Uno, dos, donde se discutía. Bueno, ahora es un griterío. Y a mí me da la sensación que cuando discutimos a los gritos no estamos discutiendo en el fondo nada de la Argentina. Y nos la pasamos discutiendo los gritos. ¿Qué ves del gobierno? ¿Ves un Alberto Fernández intentando algo diferente y el quillonismo lo frena? ¿Para vos es todo lo mismo? No, para mí un gobierno es todo el gobierno. Es un gobierno. Es un gobierno. Es la unidad del gobierno en una circunstancia difícil externa, en una circunstancia difícil heredada, en una circunstancia difícil autogenerada y en una coalición de gobierno que es difícil. Pero yo lo tomo como una unidad, el gobierno. Bueno, pero ustedes vivieron esa coalición de gobierno. Hace unos días Suárez Lastra decía, fuimos a una coalición de gobierno, yo no me puedo hacer cargo de la gestión de Mauricio Macri. ¿Ustedes se hacen cargo de la gestión que tuvo Macri o no? A ver, yo en mi caso personal he tenido diferencias con esa gestión y creo que como espacio nos tenemos que hacer cargo. Pero hacerse cargo es decir qué cosas se hicieron mal. No es solamente hacerse cargo. A mí me causa gracia a veces el... Yo creo que el peronismo, por ejemplo, nunca se hereda a sí mismo. No, nunca. Digo, el peronismo dice... Con Menem no tuvimos nada que ver, con López Rega no tuvimos nada que ver, con Isabelita no tuvimos nada que ver, con la triple A... Porque tenés tantos peronismos distintos que ninguno se quiere hacer cargo del otro. Sí, y sin embargo hay continuidades y hay continuidades en el fracaso de la Argentina. Yo creo que, claro que hay que hacerse cargo. Pero hacerse cargo también es decir esto no funcionó y no funcionó por esto, por esto y por esto. Creemos que nos equivocamos en esto. Creemos que estas otras cosas estaban bien rumbiadas. Hacerse cargo no es defender a ciegas. Porque evidentemente, además hay cosas que no funcionaron. Yo creo que hay legados que son muy importantes y otras que no funcionaron. Y para mí defender a ciegas es aproximar a la política y al fútbol. Es decir, a mí no me importa. Cuando juego independiente, yo soy independiente, no me importa si juega bien, si juega mal, si gana porque compró al árbitro, al tribunal arbitraje. Esa no es la manera de debatir. ¿A dónde estamos yendo? A ningún lugar. La verdad, Argentina está yendo a ningún lugar. Primero está parada desde hace mucho tiempo en el mismo lugar con un piso que se va hundiendo. Hace un tiempo, cuando hace unos años en Chile el movimiento estudiantil empezó a reclamar con Camila Vallejo a la cabeza porque se endeudaban para estudiar. Entonces yo le pregunté a Andrés Velasco, que había sido el ministro de Economía de Vallele, le digo, ¿me explicas Andrés qué está pasando? Y me dice, mira, cuando yo estudiaba y maestría y doctorado, recibirte te ponía en un club de élite. Entonces vos te endeudabas, hacías un esfuerzo muy grande y estabas en otro lugar en la sociedad. Hoy en Chile, de los menores de 40 años, el 40% es profesional. En la Argentina, la mitad de nuestros chicos no terminan en el colegio secundario. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos quedando en el mismo lugar. Estamos quedando en el mismo lugar, pero se va hundiendo. Se va hundiendo en más pobres. Sí, porque el Estado... Estás quedando afuera del mundo. Estás quedando afuera del mundo y estás quedando afuera de tu propio futuro. Yo creo que crisis política es cuando se percibe que no hay futuro. Y la Argentina es un presente permanente donde nos estamos acostumbrando a lidiar con la emergencia. Lo que no termino de entender de eso, ¿no? Alberto Fernández llega a casa de gobierno. Se reunirá con Santiago Cafiero, con Martín Guzmán. No sé de qué... Me cuesta creer qué país se están viendo. Por eso yo te preguntaba, ¿a dónde vamos? Porque la sensación es que estamos yendo mal y no sé, yo no puedo decirse a ningún lado, yo creo que sí, a la miércoles, pero ¿qué es lo que se ve cuando uno gobierna que no ve el país real? Primero creo que los vaivenes en la Argentina generan algunas ilusiones que son falsas, ¿no? Primero, cuando agarrás, después de que al otro le fue mal, lo primero que decís es culpa del otro. Siempre, acá son todos gerentes de culpas. Y cuando te... Sí, hay una frase que un día dijo Ernesto Tenema que a mí me gustó mucho, que es que la Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro. Lo otro es que cuando te va bien, tampoco es que es porque estás haciendo las cosas bien. Cuando uno mira los 12 años de kircherismo y divide en etapas, entiende por qué al principio fue fácil crecer y después por qué se trabó. Y creo que la reacción inicial, que en mi opinión la tuvo en el discurso inaugural tanto Macri como Alberto Fernández, es que ahora va a funcionar bien porque llegamos nosotros. Bueno, eso otra vez es un razonamiento simplista. Entonces hay que volver a cuáles son los diagnósticos, porque ocurren e intentar decir cosas. ¿Qué quiere decir decir cosas? Yo tengo una sensación de hace muchas veces, más allá del presente, a mí algo que me preocupa mucho es que perdimos la valentía. ¿Qué quiere decir la valentía? Alfonsín, por ejemplo, le tocó lidiar con todavía una junta militar poderosa, de acumulación de años, temor de la sociedad, y sin embargo se enfrentó a ciertas cosas. Hoy la política tiene miedo por lo que va a decir el otro, tiene miedo por un tuit, tiene miedo de discutir la educación por si un docente saca un tuit. Sí, yo creo que acá... Yo creo que con temor es muy difícil. Es muy difícil. Si antes no le teníamos miedo a eso y ahora le tenemos miedo a Varadel, es muy complicado discutir la Argentina. Y eso está omnipresente. Y eso también hace que no hablemos como corresponde y que entonces no podamos convocar algunas cosas que es lo que debería generar legitimidad para hacer esas acciones. Pero que Trota no sea capaz de enfrentarse a los gremios, yo no creo que pase por un tuit. Me parece que hay o una decisión política de no enfrentarse o una incapacidad manifiesta para manejar un área central como es la educación. En el caso de Trota me parece que hay algo todavía más anómalo que yo no conozco ningún ministro en un área que diga mi área no es tan importante. No la discutamos. Elegí el área que quieras. Elegí el área que quieras. Y el mensaje permanente de Trota es eso. Ahora, el otro día mi mujer, mi mujer que tiene un enorme sentido común, es muy inteligente, tiene un enorme sentido común, me dijo, yo no entiendo cómo estamos, no estamos discutiendo cómo abrimos, estamos discutiendo si abrimos. Porque es cierto que en todos los países todos han tenido dificultades. Y abren y cierran, pero lo que ves es que hay un compromiso porque esto es fundamental, es esencial. Hay un solo sector en todo el mundo que es la educación, que no se cierra. Después lo podés cerrar 15 días o no, pero conceptualmente la educación no se discute en ningún lugar del mundo con la pandemia. Y en un país en doble. Pero es que no le podés ceder ni un pie al opositor. Entonces, terminan jugando a eso. Si vos cedes, quedás como el que cedió, ante tu electorado quedás mal, de los dos lados pasa. Entonces, terminan liderando a las políticas dirigentes que no son idóneos. Sí, pero a mí me preocupa más... No tiene la capacidad para resolver las cuestiones. A mí me preocupa más lo siguiente, más que los dirigentes puntuales, que es que cuando miramos el fracaso de Argentina, para mí es porque el Estado, que antes proveía cosas, se desguazó, se rapiñó. Cada uno va y se lleva una parte del Estado para asegurarse su presente con ciertas comodidades, o intenta eso en una incomodidad general. Nunca tan claro con la educación y nunca tan claro este año. Si hay algo que transformó la Argentina en el país moderno, que fue alguna vez comparado con los países de la región y con países de Europa, fue la educación. Era una agenda de todos. Era una agenda donde, como decía recién Antonio, era más importante que otra cosa. Durante mucho tiempo, lo único que discutimos de la educación es si gastamos 6 puntos del PBI, 4,9, ningún resultado. Y además, dejó de ser una agenda colectiva para ser una agenda apropiada por algunos sectores. Se sindicalizó el debate de la educación. Eso es lo que ocurrió. Y ahora, mientras hay un grupo, llámense padres organizados, a las aulas que dicen nos queremos reapropiar de esta agenda, el Gobierno Nacional hace algo muy particular, que es que deja liberado el derecho de aprender de los chicos a la correlación de fuerzas en cada uno de los distritos. Entonces, si en algún lugar el gremio docente es muy fuerte, o el gobierno de ese distrito es contrario al Gobierno Nacional, voy a hacer todo lo posible para que las clases no funcionen. Y eso tiene que ver con, otra vez, algo que es de todos, es el Estado y en particular la educación, es apropiado por algún sector para hacer política o para buscar un beneficio personal. ¿Por qué? Perdón, una sola cosa, y no estoy diciendo que no haya riesgos. Vos decías antes, algunos abrieron, cerraron. Sí, la pregunta es, ¿qué queremos colectivamente y qué va a hacer cada parte? Cada parte es el Gobierno Nacional, el Gobierno local, los gremios docentes, los padres y la escuela para poder funcionar con el mayor nivel de normalidad. ¿Va a ser normal? No, no va a ser normal, pero tenemos que ver cuáles son los grupos que vas a priorizar. ¿Qué son los grupos? Bueno, aquellos que vienen desaventajados de antes, aquellos que tienen alguna necesidad especial, aquellos que son hijos de trabajadores esenciales, que dónde van, sino aquellos que están en etapa transicional, pasan de un estadio de la educación a otro. Los alumnos primarios, esos son, si querés, en orden de prioridades, cuáles deberían ser. Y para eso tenés que encontrar protocolos. Entonces, ¿vas a alternar los días? ¿Vas a alternar las horas? ¿Vas a encontrar lugares afuera? ¿Qué va a pasar con la higienización de la escuela? ¿Qué va a pasar? Tuvimos casi un año para preparar todo eso. Ese es el problema. Estamos armando todo en febrero. Ese es el problema. El problema es que durante mucho tiempo dijimos, no es tan importante. No, pero es que no se quieren enfrentar a los gremios. Trotas no quiere enfrentarse, no se quiso enfrentar el año pasado, no se quiere enfrentar ahora. Entonces, le hacen una pregunta de lo esencial de la educación y dicen, y eso es falaz, como diciendo, ah, no me preguntes lo obvio. En realidad, no quiere ni siquiera plantear que la educación tiene que ser esencial porque después no se puede enfrentar a los gremios. Bueno, eso es lo que te decía antes de los temores de decir ciertas cosas. Creo que con la educación realmente nos hemos desapropiado colectivamente la educación, nunca tan, pero nunca tan claro como este año, que por suerte hay colectivos de padres que dicen, algo acá está pasando, esto para nosotros es importante y aún así hay miedo de manifestarlo. Es gravísimo lo que pasó en el año pasado. Es gravísimo. Todo un año entero sin clases presenciales es gravísimo. Y además minimizarlo. Yo le pregunté a alguien, yo tengo un hijo de ocho, acaba de cumplir ocho. No sé qué debería haber aprendido y yo sé que estoy en una situación aventajada, pero no sé qué debería saber que no sabe y cuando arranque este año no sé qué debería aprender este año. Entonces ni siquiera si uno tiene, porque yo tengo uno, los dos trabajamos, pero tenemos holgura. Hay otros que no tienen holgura, tienen cinco, seis, no tienen ningún medio, también tienen que trabajar. Entonces, ¿cómo hacen para seguir? Y es raro que los sectores más progresistas, que los propios, yo vengo de familia docente, mi abuela, mi tía abuela fue la primera maestra normal de Eskele, el colegio normal de Eskele lleva su nombre. Mi abuela y mis dos hermanos se fueron a los 18 años a enseñar maestras normales. Ahora, es raro que no sea tu foco. Eso, no es que... O no, o tu proyecto es sigamos destruyendo la educación porque cuanto más bruta es la sociedad y más ignorante más fácil la manejar. No, pero te quiero decir los docentes tienen todo el derecho a preguntarse cómo va a ser. Eso es seguro. Y también a decir queremos trabajar para que sea lo más seguro para todos, para que haya alerta. Ahora, que no estemos pensando que esto es fundamental y en un tema adicional que es Argentina tiene el mismo país por habitante que en el 73 peor distribuido. Es decir, somos colectivamente igual de ricos que hace 37 años pero está mucho peor distribuido, 10 veces más pobreza. Y la educación es uno de los principales instrumentos que tenemos para revertir eso. Entonces, cuando vos decís yo dejo de dar educación más allá del del costo colectivo de que durante un año los chicos no se educan además de eso lo que estás es retroalimentando las desigualdades que ya existen en la sociedad. Pero el costo es altísimo porque no es que es el costo de un año es potenciar las desigualdades potenciar la pobreza lo que es increíble porque yo te decía en el mundo de la pandemia si algo no se discute son las clases. Podés cerrarlas 15 días Alemania no la tiene cerrada pero que es prioritario. Pero no se discute que las clases sí o sí tienen que estar solamente en la Argentina. Pero cuando toman la escala de los partidos políticos vos fíjate lo que pasó con Formosa. Cuando vos preguntabas en el oficialismo era no, pero viste lo que está diciendo la oposición está bien sacá lo que dice la oposición ¿qué pensás de lo que está pasando en Formosa? ¿no van a hacer algo? Pero la oposición lo toma como bandera política. Entonces automáticamente es no podemos ceder ese terreno que nos quiere ganar la oposición porque hay muchos también que están buscando ese momento. Ese a ver dónde vos caes para escalar. Te doy un caso muy concreto. La verdad que en el Ministerio de Educación a mí me decían ¿cómo puede ser que Macri ya saque una fundación de educación cuando nunca le importaba la educación? Yo preguntaba ok, sacando lo que dice Macri ¿qué vas a hacer con las clases? ¿se quedan en qué dice el enemigo de enfrente? Ahí me parece que hay dos cuestiones que son complejas. Otra vez, cuando la discusión yo lo vivo en el Congreso cuando vos querés contribuir la discusión es callada no pública te dicen ah bueno esto puede estar cuando es en un Zoom que lo ven los propios vos no podés ceder al otro lado. Entonces eso es un desastre desde el punto de vista de cómo estamos haciendo política. Ahora vamos a ejemplos concretos educativos Catamarca en Catamarca el virus el primer caso fue el 3 de julio cerraron desde el 21 de marzo cuando el virus le llegó 4 meses después entonces ahí no es solamente el tema de si quiero o no quiero sino que hay una suerte de desidia por un tema que es fundamental lo dijo el presidente y dijo bueno no pasa nada con que perdamos unos días de clases perdimos un año entero y ahora no estamos volviendo a discutir cómo es y ahí vuelvo a lo del campo magnético lo de Formosa para una sociedad como la Argentina con la historia de la Argentina es perder el norte moral ¿por qué? porque yo lo que veo en Formosa y lo decía antes de que ocurriera esto es que yo lo tengo a Mayanz el presidente del bloque del frente de todos que da clases de mayorías y minorías y dice que la oposición quiere la tiranía de la minoría en una provincia donde el gobernador actual lleva 25 años fue dos veces vicegobernador con lo cual no podría haber sido gobernador reinterpretó la constitución una vez reinterpretó la constitución otra vez y después hizo una reforma constitucional para seguir siendo gobernador entonces ¿qué veo ahí? veo alguien que cuando llega al Estado se apropia de las instituciones estatales y ahora que veo que lo que hace es apropiarse de los derechos individuales vos no podés decir que no existen los derechos individuales o sobrepasar derechos individuales aplastarlos en beneficio de otra cosa que querés defender porque eso es una tragedia en cualquier lugar del mundo con magnitudes distintas de acuerdo al momento histórico pero subordinar derechos individuales a un objetivo tuyo y yo escuché también decir ¿saben qué? gracias a esto infras mide más ¿y a mí qué me importa que mida más? sí, sí pero ese es el argumento ese es el argumento o la oposición dice y ahí vuelvo ¿cuál es? ¿qué es lo que queremos recuperar? ¿queremos recuperar un norte ético? ¿queremos recuperar un norte de principios? ¿queremos recuperar un norte de prioridades? la educación hoy no la podemos resolver porque tampoco la resolvimos antes voy a dar algunos ejemplos cuando vos mirás lo que tenés que hacer ahora y los colegios que las escuelas que funcionaron mejor en este tiempo son aquellos que tienen directivos más capaces de reorganizar el trabajo y para lo que viene también ahora cuando vos vas a la formación docente a la carrera docente la única manera de escalar ¿sí? es ser director entonces o directora entonces ¿qué es lo que pasa con eso? un docente muy bueno en lugar de poder bifurcar la carrera y decir mira soy muy bueno en las aulas y requiere determinadas cualidades y calificaciones bueno tenés que armar una carrera docente lo que pasa es que cuando se quiso armar una carrera docente los gremios saltaron bueno esas son las cosas otra vez a mí me parece que no podemos dejar los gremios docentes son actor importante en el sistema educativo sí son el actor que debe determinar qué es lo que hacemos no como en ningún caso no lamentablemente si no se soluciona la educación la Argentina no tiene futuro bueno no lo tiene hoy no lo tiene tampoco contame vayamos a juntos por el cambio hay no es crítica pero hay un sector que le está pidiendo por ejemplo a determinadas figuras caso María Eugenia Vidal digo que que empiecen a aparecer que empiecen a aparecer más que empiecen a fijar posiciones estamos en el año electoral ¿vos crees que tiene que ser así? ¿o está en la gravedad de la situación que no hay ni que meterse con el año electoral? no yo creo que hay que manifestarse lo más asiduamente posible sin hartar porque tampoco es que uno tiene todo el tiempo cosas para decir pero que hay que manifestarse en las cosas que son fundamentales hay que manifestarse también es cierto que cada uno está atravesando momentos personales yo no sé qué es lo que está atravesando no sé María Eugenia Vidal con la que hablo de política pero no de los temas personales y además tuvo otra vez cuatro años muy duros para mí se le echó más difícil de la Argentina y ahora es enero estará de vacaciones está perfecto ahora yo creo que otros nos estamos manifestando permanentemente lo que pasa es que los tonos que esperan algunos de las manifestaciones no son los que tenemos y yo creo que en Juntos por el Cambio a veces como en el kircherismo hay algunos que a ver todos pensamos que tenemos que trabajar juntos pero hay algunos que si uno dice algo distinto a lo que ellos piensan consideran que eso no es unidad o que eso sí no pensamos igual pero es cierto te pasó cuando hiciste la nota con la nación te pasó viste dos o tres argumentos Longobardi te acusó de querer jubilar a Macri y la verdad que quedaste en el medio de esta polémica Lombardi Lombardi ¿qué dije? yo escuché Lombardi ah no no Lombardi perdón Lombardi no Lombardi pero de hecho lo tuviste que aclarar que te referías con legado yo no aclaré más nada porque para mí era clarísimo lo que yo dije cuando uno mira Alfonsín Alfonsín no estamos defendiendo si su gestión económica o si la inflación lo que estamos defendiendo es que se cargó encima un cambio institucional en la Argentina tan fundamental que después continuó y rige nuestra vida la forma en que convivimos si durante el menemismo cuando vino el levantamiento hubiéramos perdido la democracia el legado de Alfonsín se hubiera perdido ¿qué digo de Macri? que el legado de Macri es haber dejado en pie una posición del 41% que si en lugar de encarar el enojo y la frustración encara la esperanza puede conquistar otro 10% y generar otro sistema político en la Argentina que es un bicualicionismo pero centrípeto no hay más partidos ¿no? son coaliciones ¿verdad? entonces yo creo que eso es un legado enorme si nosotros lo sabemos preservar y sabemos construir más y ampliar lo que tenemos hay algunos que como eso les queda incómodo bueno se enojan cuando uno dice esto pero es lo que pienso lo voy a seguir diciendo y creo que somos muchos los que pensamos de esta manera entonces ¿cuál es la reacción? muchas veces la reacción dentro del espacio es que cuando alguien dice algo que no es lo que quiere escuchar el otro sale a la crítica personal yo no hago críticas personales yo no lo veo Horacio Reguilarreta haciendo críticas personales no lo veo María Eugenia haciendo eso decimos lo que pensamos y queremos para el futuro y quieren los dos en el mismo cargo ¿no? perdón Patricia y vos quieren ser jefe de gobierno no sé pero no sé qué quiere Patricia y está en su derecho de quererlo sé que es de gobierno como vos para mí que es lógico está bien pero para mí es un pasito más a la presidencia estás ahí pero Ramón hemos hablado en privado esto que digo lo digo no es porque parece un lugar común es así no tiene ningún sentido y era ningún cargo desde el punto de vista individual si no hay un proyecto colectivo y otra legitimidad para avanzar en algunas cuestiones para modificar la Argentina no tiene ningún sentido entonces la verdad que discutir quién tiene que ir a un lugar me parece una ridiculez me parece una ridiculez en enero de este año y además me parece una ridiculez en el contexto que está la Argentina ya eso lo dirime la gente más adelante para eso se vota es como igual es algo que me pasa de más allá de que yo coincido hay una cuestión de tiempo es que me pasa que yo no tengo claro qué país quiere cada uno no tengo claro qué país quiere el kirchnerismo Alberto Fernández porque creo que es un desastre pero no tengo claro qué país quiere Juntos por el Cambio o sea qué país cómo cómo se arma cómo tiene que ser la educación cómo tiene que ser la economía cómo tiene que ser el no sé el sector privado no a mí no me queda claro yo creo que ahí yo te puedo responder lo que yo quería che nuestro país va a ser este este y este vamos a aspirar a esto no me hablan de la campo pero yo no sé qué país quiere la campo yo te voy a cambiar la pregunta que vos hiciste porque para mí tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes Pepe Mujica está de moda por muchas cuestiones a mí me gusta en especial un discurso de Pepe Mujica que es cuando asume en su primera presidencia entonces él dice la prioridad número uno es la educación y la número dos es la educación y la número tres es la educación y claro estalla la asamblea en aplausos él dice bueno ahora para dar el gran sí a la educación vamos a tener que empezar a decir a qué cosas le vamos a decir que no entonces cuando vos decís qué país quieren la verdad que la discusión en la Argentina pasa por quiere un país sin pobreza con un sistema educativo que pongan a los chicos como llego exacto como llego a eso exacto porque te quiero decir porque si no discutimos eslóganes y las campañas son eslóganes yo necesito que me digan a ver qué país qué país quieren y cómo llego no me sirve perfecto yo tengo un diagnóstico de que gran parte del fracaso de la Argentina es por lo que te comentaba de antes del estado vos tenés un estado que gasta el triple por habitante tenés un estado que tiene el doble de empleado público tenés un bueno y el estado tiene dos caras el estado brinda bienes y servicios y por otro lado es un costo de producción entonces yo creo que un estado que es cada vez más grande y peor con la plata que tiene no te brinda los bienes y servicios que debería brindar y al mismo tiempo es un costo cada vez más alto que impide al sector privado producir ahora eso quiere decir dar algunas peleas adentro del estado eso quiere decir dar peleas por prioridades en qué cosas vamos a gastar y en qué cosas no vamos a gastar eso quiere decir por ejemplo que hay ciertos lugares que tienen un buen nombre pero hay que discutir cómo funcionan yo creo que no puede un estado no puede tener empresas públicas y las empresas públicas además de perder no explican cómo van a hacer para dejar de parar tienen que ir al congreso ese es nuestro plan agrolíneas agrolíneas y pf yacimientos de carbonífero río turbo pero cómo pensás en una empresa como y pf cuando hay tantos cambios y de golpe sale el ilsen entre un diputado pero eso mira pero es no planificar pero salí de la empresa y pf vamos a la historia argentina vieron que el pez de pecera el pez típico de pecera ese doradito ese doradito dicen que tiene muy poca memoria temporal entonces es un gran pez de pecera ¿por qué? porque gira por la pecera y dice uy esto es nuevo esto es nuevo es como si fuera el océano argentina tuvo la primera empresa no le queda otra el pez por más que sí pero te quiero decir es que no es un tema de convencimiento que está yendo a terapia para ver todo nuevo sino que se supone que tiene una memoria temporal bastante cortita argentina es igual nosotros teníamos la primera empresa hidrocarburífera de latinoamérica era una empresa modelo empezamos a manejar con otros estándares empezó a ser en lugar de una voy a contar una anécdota cuando era presidente del banco provincia yo siempre decía que iba a poner un cartel en el despacho de presidente que le decía esto también es un banco porque si no se toma alguna repartición estatal que no tiene que brindar no tiene que brindar bienes y servicios es un banco bueno y pf es una empresa petrólea puede ser pública pero es una empresa hidrocarburífera cuando la administras como si fuera plata de nadie plata de nadie que es el problema que tiene la argentina para administrar cuando la plata no es propia vale para los gremios vale para el estado vale para la política se transformó en una empresa que perdió un millón de dólares por día la única empresa petrolera que perdió un millón de dólares por día después se hizo mixta cotizó en bolsa y era la gestión de extensoro después se extranjerizó antes vendimos el 20% de ypf porque le faltaba caja al estado en la época de roque fernando el dólar el barril de petróleo valía 15 después lo restatizamos cuando valía 70 antes se volvió a nacionalizar con Eskenazi y ahora volviste a tener una empresa que es mixta que cotiza una parte en bolsa y que la administras como si fuera una caja del estado entonces no es solamente esto es parte de una cultura cuando nosotros discutimos si el estado tiene que producir o no nuestro estado lo primero que tiene que saber es regular lo primero que tiene que saber es exponer los datos lo primero otra vez tenés empresas multimillonarias que pierden plata y no van a explicar por qué ni qué van a hacer y ponés a cargo gente que no tiene capacitaciones en esa área porque son cargos políticos porque son cajas políticas bueno en realidad se las reparten como cajas políticas pero eso le está pasando al estado en todos los niveles la política se come una parte el sector empresarial se come otra haciendo lobby los movimientos sociales se comen otra la política ya la mencioné los gremios se comen otra bueno entonces el estado pierde potencia a veces cuando vos ves no sé cualquier serie Borgen las discusiones lo que les parece chocante en Dinamarca es decir ellos si vos haces una serie estás haciendo una serie para que la vea la gente con lo cual tenés que hacer cosas chocantes las cosas que les parecen chocantes en Dinamarca dan una idea del grado de discusión que tenés y del nivel de desarrollo al que aspirás bueno esas ni las elecciones va a depender mucho de saber votar va a depender muchísimo de nuestra sociedad bueno pero también tenemos que hacernos cargo nosotros como sociedad de las decisiones que tomamos porque si no es lo que decimos siempre siempre otro tiene la culpa la verdad que si hay un momento tanto con la educación como en general me parece que una de las discusiones cuando además se habla de consejo económico social la pregunta es estamos mal si estamos mal se puede salir si se puede salir que necesitamos un objetivo colectivo y a veces en cada una de las áreas y después un compromiso individual con el objetivo colectivo obviamente porque si no es imposible para la educación vale eso la tenemos que reabrir si que requiere un esfuerzo de cada una de las partes ahora si tenemos ese objetivo si no tenemos ese objetivo es complicado y acá lo que no hay desde hace rato es discusión de hacia donde caminamos yo me acuerdo que discutía bueno eso lo que te decía que bueno yo discutía con Federico Sturzenegro un viaje que hicimos a Estados Unidos para apoyar la negociación queríamos que la corte suprema Estados Unidos tomara el caso de los holdouts en la época de Cristina fuimos de distintos partidos me acuerdo discutir con Federico que decía Argentina es un corcho sostenido bajo el agua que por las restricciones del kirchnerismo cuando lo soltemos va a flotar mi pregunta es para donde va a flotar Alberto Fernández vale hacer la misma pregunta nos vamos a poner de pie y eventualmente nos vamos a poner de pie la pregunta es hacia donde queremos caminar todos juntos Martín muchas gracias gracias por el tiempo gracias a ustedes por favor gracias a ustedes